¿Sabes? No tengo ganas de grabar un vídeo. Por eso mismo lo estoy grabando. Creo que cuando las personas se acostumbran a hacer eso que saben que tienen que hacer aunque están cansados, aunque no tienen ganas, es cuando realmente crecen. Los seres humanos somos tan inteligentes que nos pasamos la vida entera buscando el momento perfecto. Nos pasamos la vida buscando la ocasión ideal, el momento ideal. Esperamos a estar preparados para hacer cualquier cosa. Esperamos a tener dinero, esperamos a tener una relación increíble, esperamos a tener un cuerpo increíble, esperamos a haber descansado, esperamos a haber dormido, esperamos a sentirnos llenos de energía. Y lo que nosotros no sabemos, lo que la mayoría no sabemos, es que los problemas, los desafíos, los retos, las ocasiones difíciles, nunca esperan el momento perfecto. Es más, creo que los retos y desafíos y problemas llegan al momento menos indicado, cuando menos nos hace falta un problema o un reto, ¿no? Y yo pienso que sin importar tu género, sin importar tu trabajo, sin importar a qué te dediques, debes esforzarte y comprometerte a fortalecer tu carácter. Cuando tú eres una persona que se compromete 100% a hacer las cosas que sabe que debería de hacer, aunque esté cansado, aunque estés estresado, aunque estés con un bajón emocional, es cuando realmente evolucionas. Creo que la única diferencia entre el fracaso y el éxito es lo que tú haces cuando nadie te ve. Esas cosas invisibles que crean lo visible que todo el mundo ve después. Las personas exitosas siempre son capaces de, aunque estén bajas de energía, aunque estén estresadas, aunque estén sin ganas de hacer nada, son capaces de emprender acción y ahí es cuando realmente crecen. Date cuenta y aprende y recuerda, es lo más importante, recuerda que las personas cuando están contentas, las personas cuando están llenas de energía, cuando tienes resultados increíbles, cuando tienes dinero, cuando tu familia te quiere, cuando tus relaciones son increíbles, cuando todo en tu vida está pintado color de rosa, y cuando tú tienes una energía y una salud increíble, todo funciona, tú tienes ganas de hacer todo, tienes ganas de emprender acciones nuevas, tienes ganas de atreverte, tienes ganas de arriesgarte. Pero claro, yo creo que lo complicado y lo arriesgado de verdad y lo difícil, pero lo que realmente te hace crecer como ser humano, es lo que haces cuando tienes baja energía, lo que haces cuando tienes problemas increíbles, qué es lo que haces cuando te sientes frustrado, qué es lo que haces cuando te sientes resentido. La gran diferencia radica en qué es lo que haces en tus momentos malos. Si tú eres capaz de coger esos momentos malos y utilizarlos como un motor, para tomar acción, esa acción que normalmente no emprendes, tú marcarás la diferencia. Date cuenta que los momentos malos nunca van a esperar a que nosotros estemos preparados. Y yo creo que el momento o la ocasión perfecta o ideal no existe. Simplemente coge tu momento, coge tu ocasión y hazlo de forma ideal. El mejor momento para hacer algo fue ayer, pero el segundo mejor momento es hoy. Te lo repito, así que actúa hoy y hazlo hoy. Crea tú la ocasión ideal ahora. Paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!